La vez anterior era en Acapulco, yo en Iguala, y esta vez hoy como senador nos proyectó a través de ProAulo en este proyecto político de Morena. Así que me da mucho gusto estar aquí, Félix, saludarte hermano, y decirte que la región norte tiene siempre los amigos, que donde tú has estado, tienes amigos siempre para siempre. Muchas felicidades a todos, que se diviertan. Alberto de los Santos, de Tim, presidente de Uspán de Coyuca Benítez. Gracias, presidentes. Gracias, Félix. Muy contentos. Aquí hay personas de Coyuca de Benítez y de todas las regiones del estado de Guerrero para ser testigo de este gran evento que nuestro amigo Félix ha convocado artistas, distinguidos, compositores, bailables también tuvimos. Coyuca Paco Galeana está presente también y de veras, Félix, vas muy bien, está haciendo un buen papel en el Senado y sabemos que da resultado para Guerrero. Gracias. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. También está Eduardo Bello, regidor de Morelos, hijo de Teodoro Bello. Muchas gracias por el recibimiento. Es un honor estar aquí con la gente de Guerrero, que los queremos con todo el corazón. Aunque venimos de otro estado a cantarles, es con todo nuestro amor y que viva México y que viva Guerrero. Y vamos a cantarles canciones de mi papá, del maestro Teodoro Bello, esas que ya las han de conocer como un...